¡Sí! ¡Nooo! ¿Qué pasó esto? Se me olvidaron las tortillas. ¿Y ahora cómo me voy a comer el chicharrón en salsa verde que traje? Pues con un tenedor. Pues sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo Lupita. Yo quería unos tacos y hasta me los estaba saboreando. Hasta había dejado mi tortillero junto a la lonchera, pero me distraje y olvidé meterlo. Por cierto, ¿qué te emocionó tanto Lupita? Ah, y es que vi que ya está listo el último modelo de procesador que hará que las computadoras funcionen 5 veces más rápido. Pero saldrá a la venta hasta el próximo año. Ojalá pudiera regresar el tiempo para meter mis tortillas a la lonchera. ¡Está! ¿Te imaginas qué pasaría si existiera una máquina del tiempo y pudiéramos usarla? Yo viajaría al futuro, exactamente al día en el que salga a la venta el nuevo procesador para conseguirlo e instalarlo en mi computadora y hacerla más rápida y poderosa. También podría instalarle el procesador a IPN9000 y hacerlo el asistente virtual más eficiente y veloz del mundo. ¡Ay, no! ¿Pero qué tal que alguien se entera de que IPN9000 es súper increíble y lo quiere copiar para venderlo? ¡No! Yo viajaría al pasado, exactamente hace 6 horas, cuando estaba guardando mi comida en la lonchera y me llegó un mensaje de Alan. Esperaría hasta terminar de empacar mi almuerzo para revisarlo. Así no olvidaría guardar mis tortillas. Aunque si yo viajara al pasado hace 6 horas y un minuto antes, podría mandarte un mensaje para avisarte que metas las tortillas a la lonchera. ¡Uy! Esa sería una buena opción. Aunque ahora que lo pienso, si pudiera viajar al pasado, iría al día en el que vi al pangolín morado que ocasionó que me convirtiera en monstruo. Y evitaría conocerlo. Así no habría Staff Monstruo. Pero Staff, Staff Monstruo nos cae muy bien. Claro, es un poco destructor y malhumorado a veces, pero es parte de ti. Ay, ¿sabes Lupita? Tienes razón. Creo que sí lo extrañaría. Llevo tanto tiempo con él que ya no me imagino la vida sin sus apariciones especiales. La verdad, le dan emoción a mis días cuando suceden. Y a nuestros días también. ¡Domingo Hilario Sánchez Buenrostro! ¿No están listas su orden de tortillas? ¡Uy, qué bien! ¡Domingo Hilario Sánchez Buenrostro! No, no lo diga tres veces. Sí, me cae bien Staff Monstruo y todo, pero ahorita tengo mucha hambre. Con permiso, Lupita. ¡Adiós! ¿Y ustedes qué harían si tuvieran una máquina del tiempo? ¿Viajarían al pasado o al futuro? Visiten la página www.onceninasininos.tv y déjenos su respuesta. Ya quiero que pase un año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!